En Abonamos o Biotech, llevamos más de 40 años comprometidos con el campo colombiano y el desarrollo sostenible. Por eso, nuestro portafolio de productos para ganadería está especialmente diseñado para aumentar la producción de sus pastos, que en campo han demostrado un aumento entre 4 y 32%. Acondicionadores orgánicos de suelos, que mejoran la estructura del suelo y aportan microorganismos benéficos. Abonamos micorrisas, que mejora el crecimiento de las raíces, la absorción de nutrientes y la resistencia a plagas y enfermedades. Enmiendas mineral orgánicas, que corrigen el pH de los suelos y aportan nutrientes y elementos menores. Fertilizantes mineral orgánicos Permacción, que gracias a su tecnología y a la acción de su ingrediente activo Biopotent, suministran los nutrientes de forma controlada y balanceada, y aportan microorganismos benéficos, permitiendo la acción de los fertilizantes a través del tiempo y una absorción más eficiente de los nutrientes. Abonamos o Biotec. Más producción, más limpia.